El alma que me venere por medio de este santo trisagio ingresará al momento histórico en que Cristo vivió su vida pública y su pasión. Así recogerá espiritualmente los frutos divinos que el Maestro dejó grabados sobre la conciencia de este mundo. Quien invoque a Jesús por medio de este santo trisagio se aproximará a los poderes celestiales que el Padre le concedió a Jesús desde el primer momento de su nacimiento, de su vida pública, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Que las poderosas manos de Jesús y sus rayos de misericordia posen sobre nuestros corazones para que la luz del reino de Dios libere las amarras y cura para siempre todas nuestras heridas. Oh corazón traspasado de Jesús, de donde brotan sangre y agua para nuestra liberación del pecado y la purificación de todas nuestras inmundicias. Eres la fuente abierta de salvación. Hoy más que nunca el mundo necesita ir a la fuente abierta en el Calvario al corazón de Cristo. Tú, amado Jesucristo, has abierto tu corazón como fuente viva de misericordia. Ven a mí en este trance que estoy viviendo. Tu misericordia es más grande que todos mis pecados y los pecados del mundo entero. Y es tan grande tu amor que permitiste que una lanza traspasara tu sagrado corazón para que así se abriera ampliamente la fuente de misericordia para mí y para mis hermanos. He aquí, hermanos, el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarnos su amor. Y su compensación solo recibe de la mayoría de sus hijos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sus sacrilegios, así como los menosprecios y las frialdades que tienen para con su sacratísimo corazón. Nosotros seremos su consuelo porque el corazón misericordioso de Jesús es siempre un corazón abierto y un corazón que vive para que encontremos vida y vida abundante. El corazón de Jesús misericordioso es un corazón que se siente atraído por los más pobres y necesitados. Como dice en San Mateo capítulo 11, Venid a mí todos los que os encontréis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. La misericordia de Jesús es su carnet de identidad. Con su bondad, atrae a todos los que buscan beber el agua viva. Si recorremos el Evangelio, descubrimos que el Señor se nos acerca uno a uno y dialoga con nosotros. No importa que sea junto al pozo como lo hizo con la samaritana, o junto al fuego cuando les habló a sus apóstoles, o sencillamente caminando con los decepcionados como lo hizo con los caminantes de Emaús. Jesús camina con los decepcionados, con los que lo necesitan, y más aún, con los que huyen de él. Oh, Sacratísimo Corazón de Jesús, dígnate aceptar este obsequio que te ofrezco a mayor gloria tuya y bien de mi alma. Te ofrezco estos tres días de oración para que tú te glorifiques en mi vida, para que escuches mi corazón abierto clamando tu misericordia. Oh Jesús, Jesús mío, tu corazón ya no puede darnos más. Concédeme el cumplimiento de estas, tus dulces y consoladoras promesas, y úneme a ti para siempre. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos postrados humildemente ante tu altar. Tuyos somos y tuyos queremos ser, para que podamos unirnos hoy más íntimamente contigo. Cada uno de nosotros se consagra espontáneamente a tu Sacratísimo Corazón. Es verdad que muchos jamás te conocieron, que muchos te abandonaron después de haber despreciado tus mandamientos. Ten misericordia de unos y otros, benignísimo Jesús, y atráelos con tu fuerza, todos juntos a tu Sacratísimo Corazón. Reina, Señor, no solamente sobre los fieles que jamás se apartaron de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te abandonaron, y haz que éstos prontamente regresen a la casa paterna para que no mueran de hambre y de miseria. Reina sobre aquellos a quienes traen engañados las falsas doctrinas o se hayan divididos por la discordia, y vuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve no haya sino un solo redil y un solo pastor. Reina fielmente sobre cuantos viven en las antiguas supersticiones de la gentilidad, y como tuyos que son, sácalos de las tinieblas a la luz de tu reino. Oremos. Señor Dios Padre, infinita fuente de amor, unidad y luz, soy tu humilde y pequeño siervo, soy tu chispa de fuego que proviene de la fuente mayor. Permíteme ser simple como tu amado Hijo, permíteme ser puro como tu preciosa Madre Universal. Libera de mi camino todas las amarras, corta con tu espada de luz los lazos que ha instaurado el enemigo, porque viviendo en tu suprema libertad, encontraré esperanza en el futuro, encontraré fortaleza en la luz de tu divino corazón. Que por los méritos de este trisagio, tus palabras se siembren en mi corazón, para que en el día de la gran victoria celestial, los ángeles y arcángeles, guíen el propósito de todas las esencias, y vivamos junto a ti, Señor del amor, el reino de la eternidad, del servicio y la entrega absoluta a tu plan de redención. Que se eleven los que han caído, que tu divina misericordia resucite el espíritu de nuestros hermanos en el mundo, que tu amor y compasión nos unan como un solo corazón por los siglos de los siglos unidos a Cristo nuestro Señor. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Hermanitos queridos, la perseverancia es la clave en la vida diaria y es fundamental en la vida espiritual. Si queremos algo, debemos buscarlo. Les pido que perseveren con este trisagio, persistan, porque si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera lo lograría. Abandonémonos en las manos del Señor y vivamos con fe este santo trisagio que nos permitirá sentir en nuestras vidas el poder divino. Bendiciones. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro.